Aquel fuego que cayó Haciendo vente una vez Me hizo pentecostar Soy de la cabeza a los pies Me hizo pentecostar De la cabeza a los pies Alguien grite y dice Fuego pentecostar, fuego pentecostar Fuego pentecostar, de la cabeza a los pies Fuego pentecostar, fuego pentecostar Fuego pentecostar, de la cabeza a los pies Fuego pentecostar, fuego pentecostar Fuego pentecostar, de la cabeza a los pies Fuego pentecostar, fuego pentecostar Fuego pentecostar, de la cabeza a los pies Fuego pentecostar, de la cabeza a los pies Fuego pentecostar, de la cabeza a los pies Fuego petecostal De la cabeza a los pies 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 Si tú supieras el poder, alabanza es fuego, ese fuego cae, 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 si tú supieras el poder, Si tú supieras el poder, alabanza es fuego, ese fuego cae, 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 ese fuego cae Levanta la mano y alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Sí, alaba a Dios Sí, sí, alaba a Dios Alaba a Dios Oye, alaba a Dios 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 ¡Ay, cómo arde! ¡Ese fuego se ha metido dentro de mis venas! ¡Levanta la mano y alaba a Dios! ¡Levanta la mano y alaba a Dios! ¡Alabia a Dios! ¡Alabia a Dios! ¡Alabia a Dios! ¡Si tú supieras el poder! ¡Alabia a Dios! 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 ¡Alabia a Dios!